3, 2, 1 Sal hijo de tu puta madre 4 contra 4 Ahora es un pedo muy vergas Pero pura smasher No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento Y me siento contento ¿Qué pasa con torrearme chaval? Cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de online Te pasa el rock and roll Ay, pobre chelos viejos Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de online Te pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empiezas a llorar Me gusta oír la batería redoblar Se toca el cuerpo se me enchina y que las piernas empiezan a sembrar Yo soy un chavo de online Yo soy un vaso rojo Ay, pobre chelos viejos Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de online Y paso el rock and roll No lo pueden entender Qué feliz No lo pueden hacer A la dificultad de automático No lo pueden decir Me gusta oír a la guitarra cuando alguien me acompaña Me gusta oír a la guitarra cuando alguien me sanctionia A la Ay, pobre de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y paso al mundo de amor Me gusta soldarme la brecha pa' dar el rol Reci la letra de una rola de un rol Contrólate Ay, pobre gato este No, mami Gata tu puta madre Pende No mames, me están mamando hace rato Ay, bájense, bájense, me pica el culo, ahora ni hora, bájense Sí, se lo pica tu mamá Típico, típico de un naco, ya no sabe qué decir Ay, tu mamá, ay tu mamá A huevo, pinche naco Pende Es fresa Sí, pende Oye, chavo, no sabe qué decir, ¿por qué no habla de Sinten? Es que es la grande No mames, vete a brincar por árboles, pinche chango Orale, vete a ver con los árboles. Pinche mato, ¿eh? Si, acá te veo tu salito. La mete entre la boca. Mira, 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 mira. De aquí, de aquí, de aquí. Es un pinche retardado mental, güey. No, mamá. ¿Ese mapa o cuál? Se lo tengo en pedido, güey. Nada más dénme que lo tenga de frente un ratito. Y una putiza que lo voy a meter a mí. Venga a tu madre, chamar. No mames, güey. Brica tu madre con amortiguador, hijo de puta madre. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Si no me conoces, no hables. Me haces mejor, puta madre. Esa pata, diéreo, cabrón de verga, mi madre. Te paso la dirección si quieres, güey. No, ni mames. No, ni mames. No, ni mames. No, ni mames. Siempre me he visto de mezclillas, Cuando a las torcadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa el bocador. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Yo soy un chavo de onda y me pasa el bocador. Yo soy un chavo de onda y me pasa el bocador. No, ni mames, maquador de la sigla. Hey, chavo de onda y me pasa el bocador. Hey, chavo de onda y me pasa el bocador de la sigla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!